Bueno, al final nosotros, entre otras cosas, vendemos mucho merchandising, tenemos un e-commerce muy potente y para eso necesitamos un proveedor que nos dé la infraestructura correspondiente y bueno, pues ACS es reconocido uno de los más importantes a nivel nacional con lo cual nos sentimos muy respaldados por ACS es vivo.